Carlos Mario de Hoyos y la durísima crítica a los futbolistas del Deportivo Cali Franco Torres, para venir al Deportivo Cali ni preguntar por el tema económico Video, así fue la pelea de Alfredo Arios con los hinchas del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con la primera noticia Carlos Mario de Hoyos y la durísima crítica a los futbolistas del Deportivo Cali Carlos Mario de Hoyos es uno de los referentes del Deportivo Cali De que a los 80 hoy en su rol de hincha y viéndolo a la distancia Tiene mucho por del equipo, lo hizo en entrevista para el noticiero 90 minutos, Telepacífico Sus palabras llegaron tras la cadena de antes de jugar Uno por cero con la que el Deportivo Cali llegó a 8 partidos sin triunfo Y alguno que lo dejó fue En mi época, al no ganar 8 partidos nos teníamos que ir todos Eso es para marcarlo Los canteranos de la América estaban pasando por encima de los del Cali Habló fuerte lo que es Carlos Mario es que disputó nueve temporadas Como Jorge lo encontró en 1981 y 88 Y en 90 fue tanto para canteranos como para los futbolistas Permitados que tienen Deportivo Cali Y tuvo durísimas palabras para ellos Todo lo que dijo Carlos Mario es el futbolista de Portugal Recuerdo cuando llegué Llegó el de Tearias, dijo que si los directivos estaban buscando un técnico uruguayo Él no era el indicado porque su estilo era diferente a lo que se sienten los uruguayos Él fue encontrando una buena respuesta con jugadores jóvenes y otros de experiencia Pero este año Cali perdió la esencia del fútbol que tuvo el año pasado Al Deportivo Cali le faltan jugadores de más jerarquía Ahora que han jugado con los grandes no han podido ganar los puntos que hizo Fue con equipos de bajo perfil La categoría y la capacidad que deben salir del técnico nacional millonario es Junior En el equipo hay una idea de poner canteranos Pero el fútbol es uno solo Ellos deben mostrar carácter y demostrar que están en una institución como Deportivo Cali No han tenido suficiente carácter para mostrar que están para jugar ahí Al equipo le falta eso La falta de gol a veces es culpa de los entrenadores Si yo sé que hay jugadores que no son goleadores No los puede llevar Angelo Rodríguez, no es goleador, es pivoteador Te ayuda a que el juego en el último tercio sea importante Pero mira en los últimos 5 años y dígame dónde salió goleador Me duele mucho porque amo el Deportivo Cali Lo quiero y siempre me molesta cuando pasa algo Esos son canteranos que se tienen que tocar o irse a jugar a otro lado Porque ahí vienen otros A nosotros nos tocó jugar y esperar cuando estaba el Tigre Benítez, Escota, Landuzzi Y estos monstruos que tenían de jugar del 78 Y Redina, Boila, Henry Otero Y no nos pusimos la camita de don Alex Goravyev y Humberto Palacios Nos dieron que estábamos en Cali y no es un recocho Así nos hicieron ver dónde estábamos y siempre fuimos de frente y respondimos Los canteranos de ahora se sienten que poner las pilas y dejar a un lado las cosas que no tienen que hacer Debemos demostrar carácter, capacidad y categoría que depende Jugar en el Cali no lo están mostrando Con la pandemia es más fácil jugar, no hay presión de nada y los grandes deben mostrar jerarquía Deportivo Cali están en busca de los partidos Yo qué pasa en esos jugadores, en la cancha tienen que dar más Están jugando en Deportivo Cali y no hay maicenas Esos muchachos no saben dónde están Y bueno, eso fueron las declaraciones de un es hincha del Deportivo Cali Tras los ocho partidos que no ha podido ganar Deportivo Cali Esperemos que para las próximas cuatro jornadas que le quede al Cali Remonte y clasifique entre los ocho y así caen muchas, poquitas De algunos que es mejor no mencionarles porque no me gusta la plenica Pero no me quedo ahí hoy Vamos para la siguiente noticia En la siguiente noticia tenemos Franco Torres Para venir al Deportivo Cali no pregunté ni por el tema económico Estaba jugando en la tercera edición de Argentina con el club Acasuzo Y ante el llamado al Deportivo Cali Esa fue la reacción de Franco Torres Lo conté en un par de entrevistas que dio en la prensa cali Hablaba para el Supercom Como la respuesta fue Yo venía jugando en Argentina cuando me llamaron al Deportivo Cali Vení para acá, no le dudé en solo un momento Ni pregunté por el tema económico Eso mismo lo ratificó En antenado Lo primero que dije al Cali fue que si no pregunté el tema Le pregunté el tema del dinero Es un club muy grande y no hemos deseado poder demostrarle todo lo que he aprendido Franco Torres llegó como una apuesta importante con el club en el momento En el que se negocia la salida de Agustín para vecinos Llegó y ahora se mantiene a la expectativa Con el que apenas jugó un par de compromisos Y al siguiente visitante de Calamanga Ya ni siquiera fue convocado ¿Qué pasó? No tengo ni idea porque no estuve en la nómina Yo respeto la decisión del profe y seguí trabajando duro para estar ahí Fue lo que respondió el medocampista argentino El partido lo siguió a la distancia Sobre el lío Al equipo lo vi y generamos muchas posibilidades de gol No está falta tranquilidad Para que la pelota entre Superceño busca darle eso al equipo Soy un volante adelantado Puedo jugar por derecha, por izquierda, por el centro También puedo actuar como media punta Pero ahora sigue buscando su lugar de entrada No lo tuve porque se lesionó a empezar los entrenamientos Sobrecargamos solo y luego Una demora en los trámites de su viso Ahora está listo y elito para jugar de él Se espera mucho Esperamos mostrarlo pronto No creo mucho en el trabajo de la mentalidad Sino la tranquilidad No hemos hecho muchos goles estos días Pero es ahí donde debemos estar tranquilos Si hacemos un gol sabemos que Van a venir mil Concluyó Estas son las respuestas de Franco Torres sobre el Deportivo Cali Vamos con la siguiente noticia Vídeo Así fue la pelea del Ferro Ares con hinchas del Deportivo Cali El entrenador tuvo que ser contenido por la policía Cuando intentó golpear a los aficionados que llegaron hasta el hotel Donde estaba concentrado el equipo A reclamar estrategas por rendimiento de su cara en los últimos partidos Este fue el entrenador del Deportivo Cali El protagonista un video en la red social En el cual se le ve discutiendo con los hinchas del equipo Al parecer los aficionados del conjunto azucarero Habrían llegado hasta la concentración del Cali Que se enfrentaba a este juez con Bucaramanga Para seguirle a la sed de Uruguay Y los cambia en la alineación con el que está afrontando los partidos En el video se ve como Ares se molesta con el aficionado Y tiene que ser calmado por la policía Para que el inconveniente no se quede mayor No le voy a mostrar el video No le voy a mostrar el video ¿Por qué no? Hasta el momento ni los azucareros ni la entrenación Pero no se sobra este inconveniente Deportivo Cali no ganó ni un partido En sus últimos 7 encuentros Sumando Liga, Copa y Copa Sudamericana En los cuales acumula 5 empates y 2 derrotas Esta juez pues Buscará revivirte la ciudad en frente a la Ted Kukaramanga En uno de los últimos partidos de la ficha católica Pero No se dio se perdió por Llegó Caramanga una vez Y Gol Y como hacen todos los equipos del Cali Hagamos un gol Dejemos que Cali proponga Y defendamos Y en la contra ganamos Así su Caramanga y pues ¿Qué se le puede hacer? Yo creo que hay que darle tiempo Hay que darle tiempo Darle más impito al floor Y darle este año Yo creo que si este semestre no fue Pues el otro Mirar a ver quién se saca Quién se vende Quién se da Y pues Ya veremos Cómo estamos Para la siguiente temporada Pero este equipo lo veo bien Va por un buen camino Poco a poco De poquito a poquito Se viene el jarrón Y Todos felices Y yo que me alegro Y con esto Terminamos las noticias Del día de hoy No olviden como siempre El like Comentario Acá en la parte de abajo En la descripción Igual que mi radio social Acá abajo en la parte de la descripción Campanita Para que YouTube Te esté notificando Cuando he subido un video nuevo Como este Y Suscríbete Que entre más te suscribes Yo más rápido Subo contenido Yo veo que Pum Te suscribiste Me llegaron a la descripción Adiós Si subes tu canal Yo inmediatamente Pues ya hago video Y lo subo Para que lo tengan alizante Así que Adiós